Iman, ¿qué tienes que hacer? Quédate con uno de los dos. ¡Ahora, Iván! ¡Que no haya línea! ¡Vale, Iván! ¡Acaba! ¡Vale, bien! ¡Marcalá! ¡Vaya, padre! ¡No, Raúl, ponla tú, Raúl! ¡Arcalá al borde del área! ¡Iván, enganchate en el segundo palo! ¡Marca hasta! ¡Auila, eh! ¡A eso es! ¡Tré uno de aquí, Mar! ¡Falta ya esa mancha! ¡Buenísima! 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 ¡Vale, enganchate! ¡Vale, enganchate! ¡Que no hay boda! ¡Abra! ¡Vamos,ías! ¡Buenísima! ¡Sí, cekio, cekio! ¡Yan,an! ¡Ya la crea! ¡Ya la crea, ián! ¡Ya la crea! ¡Ya la crea, Ián! ¡Déjala! ¡Abra, Raúl! ¡Déjala! ¡Ordenaros! Vale, íbats y curvas... ¡Van! Igasi volviendoタres. ¡klich, iban! ¡Ahora, ian! ¡Ahora, Raúl! ¡Ex었습니다! ¡Bien, Iván! ¡Muy bien, Iván! ¡Muy bien, Iván! ¡De cara! ¡Tira valiente, tira valiente! ¡Hasta el final! ¡Vale, calma! ¡Raúl, por detrás de pelota! ¡Raúl, por detrás de pelota! ¡Calma, Marc! ¡Calma, Marc! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! Si el Gian está avanzado, tú vienes por detrás de pelota. ¿Vale? ¡Afuera, afuera! ¡Ya venga! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Vale, calma! A ver, pelota, que juega, que juegue. Trata y juega. ¡Rápido! ¡Adelá, abrete! ¡Adelá, abrete! Fla, abuela, abuela... ¡Frácil! ¡F worreza ahora! ¡Marc! ¡Much Grand mijos! ¡Vale, a ver, décebuk... ¡Cana! ¡Marta! ¡ArribDIzo! ¡Ce Positive! ¡El golfechol! ¡El golfechol! No te digas, vas a espaya aquí. Vas, vas. Volven, volven, Anos. Ven, jugan. Sí, van. Sí, a sobra. Volven, Ján. Júgatela. Sí, valen, sí, valen. Bailen por detrás. No te sacó. control y acaba ¡acaba! ¡que bien! ¡todo bien, Raúl! ¡al torno! ¡sí, sí, izquierdo! ¡bien, izquierdo! ¿está fuerte bailando? ¡actu! ¡deja probar una de bailar! ¡quién! ¡eh, guía, Herrera! ¡al carata, Herrera! ¡Raúl, guarda el área! ¡bien, Ia, bien visto! ¡bien! ¡gracias! Bien, Mister, bien. Muy atento ahí. Sí, sí. ¡Querenga, giro! ¡Querenga, giro! ¡Volverás! ¡Vale, exilio! ¡No me falta, juan! ¡No me falta aquí! ¡Tres! 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 Muy bien, muy bien Está haciendo un buen trabajo, amigo ¡Tres, tres! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres, tres! ¡Tres! ¡Tres! Fácil, sacala aquí, sacala aquí empieza bien, muy bien Jan y Raúl, valiente venca a bailar vale déjate Jan déjate tú, Vintra vale, Iván, sí, a la tira Iván vamos a cuño vamos a hacer muy bien, muy bien vamos, vamos muy bien vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos apretando no, yo no voy a media te voy a apuntar si voy a media baja, baja sí, rápido, allí sí, rápido sí, rápido sí, rápido sí vamos 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 sigue, sigue, sigue peleamos, peleamos seguimos, seguimos seguimos, seguimos vamos 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 hasta el final ¿qué haces tú? todo el terremate todo el terremate perfecta ahora sí vamos Iván, pega tú prueba tú vale, vale vale encara se lo que va a bailar en tierra encara aquí Raúl, borde de la área ¡eh! 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 ¡ah! ¡eh! ¡ espera! ¡esto! ¡¡ah! ¡ah! ¡ah! Buena presión, déjate cómo volve, sí Raúl, sí baile, sí baile, sí baile, sí baile, sí baile, sí baile, sí baile en la primera posición, muy bien, bien Asti, Raúl solo, que estás aquí, Iván, Iván más, con el central, empieza, 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 ojo Raúl, eso es, vámonos. ¡Vaya! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Cómo? ¿Vamos un padre que está grabando su lugar? Sí. ¡Vaya! 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 está sacada fuera a juego no está inventado por la juego s estaba está aquí abanico abanico bien trabajado calma 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 asociate está bien muy bien trabajado